Que hay cotorras por caño, ven a bañarte Desde que mi hermano cayó preso, yo no tuve mención que se negoció con esa gente, vete lo que Bien, ahora te he involucrado, tío, como eso Hey, low Y que lo que es, hermano, usted quedó detrás del menú de las 11 de la mañana y ya son las 2 de la tarde Que es lo que hay que hacer, prenderle la casa con todo y la mamá de usted No, yo le llevaba su dinero ayer, yo le iba a entregar su dinero Yo iba de camino para allá con el maletín y solo cuarto Y me frenó un motor, ve, y me quitaron todo, pero Oye, papá, a mí no me de cotorras, yo lo coloqué Me lo voy a tirar a la casa y me lo voy a prender a la casa con ti la mamá Y si no los hay yo ahí, sabes que la voy a prender Quiero mi dinero a las 11 de la noche De día hasta las 11, ya son las 2 de la tarde, ¿ok? Yo le tenía su dinero Mierda, ¿y qué tú piensas hacer? Están apostando, oye, ahí abajo, loco En la vaina de chica, el callejero, en la espina, a mí lo falso Mierda, loco, tú estás pensando en apostar, ¿por qué le pasó eso, hermano? También tú sabes que esa gente son líosísimas, loco Mira que lo que, yo tengo 6 mil pesos, ve, vamos a apostar Y si yo gano, yo salgo de ese comer Mierda, mi loco, pero yo tengo 4 mil Esa gente son durísimas, pero yo confío en ti, loco Qué duro, tú sabes que a nivel de letras no van a poder conmigo, mi local Mira que lo que, yo voy a bajar a buscar mi dinero Y tú vas a pa' tu casa, mangar lo que tú tienes Y nos vemos allá Hasta todo entonces, vamos a dar ¿Qué es lo que es, mi gente? Esto es Freestyle Callejero, quemando el micrófono Hoy tenemos dos Encide huestándose en la pista De este lado tenemos al Divo Encide contra Encide Nuestro contrincante sorpresa El público decide que gane mejor Encide El tipo no sale conmigo, compay Yo 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 Porque lo apostaste a mí, yo, ni tú ni nadie, conmigo compite Te miraste al espejo y con tu rostro lo rompiste Se dañó el mundo el día en que tú naciste Tus padres no hicieron un hijo, más bien hicieron un chiste Tú te miras al espejo y hasta tu reflejo se te enconde Llama un celular y ni la operadora te responde ¿Cómo carajo tú puedes hablar de feo? Si en el concurso de feo siempre te dan el trofeo Esto no se trata de cuál es más guapo Te besó una princesa pero eres el mismo sapo Yo tengo la mente de un capo Sin tener lindos trapos, a las menores soy yo el que la destapo Te llevo suave porque no quiero abusar ¿Para qué te dieron un pene si tú nunca lo vas a usar? La nariz tuya es tan enorme que ella cruza la calle Antes de tu cuerpo empezar la cruzada Al pesa, ver tu rostro hasta me pesa Cuando tu madre parió el doctor la mandó a meter presa Tú eres tan feo que a tu madre le di un infarto En su cumpleaños cuando llegó y dijiste sorpresa Yo sin faltarte al respeto En todo hospital yo telepuesto Soy el prieto en esto, en esto me torra como el concreto Siempre dispuesto y aunque no soy apuesto Apuesto que los bonitillos quisieran mi pueto Yo tengo el control, di que no soy bonito Pero cuando yo me acuerdo de tu cara yo vomito Siempre que tiro doy la para Tú eres así de feo o te pusieron una máscara en la cara Tú eres una puta con cara de maleante Mis rimas son letales y las tuyas de comediante Yo dudo que tú te levantes Tú eres el contrincante que se rinde antes de ponerse los guantes Yo no me pongo los guantes por precaución Porque cuando me los pongo siempre termino en prisión Yo soy letal como el veneno de escorpión 100% original y tú eres un copión Los amigos tuyos toditos ya se casaron Tú tuviste una esposa cuando los policías te esposaron Los padres tuyos se pasaron Cuando los vecinos vieron tu cara enseguida se mudaron No eres una puerta ni tu sombra se te acerca Cuando tú llegas a tu casa nadie quiere abrir la puerta Maniga yo te lo advertí Tú te miras al espejo y el reflejo tuyo se burla de ti Yo, conmigo tú no vas a brillar Rapeando siempre te voy a humillar Cuando tu madre te mira siempre termina aquí ya Tú eres tan feo que cuando tú vas pa' la calle Tu madre te mira y dice No te vas a maquillar El flotro tuyo necesita maquillaje Yo tengo el tigueraje pa' robarme una princesa Rapeando yo tengo destreza Tú fueras más bonito si a tu cuerpo le mocharan la cabeza Manito yo sigo tranquilo Paquea como yo fácil te aniquilo Tú tienes la cara como si tú te hueliste un kilo En esta mierda tú siempre serás un pupilo Si yo fuera chino mi garganta dispara al atilo Siente el puestazo yo no doy al paso En el ram me desplazo Tú perdiste el caso nadie te hace caso Por tan de loco tú te guindaste de un lazo Yo soy como una anguila tú vas a sentir corrientazo Yo disparo no me paro tú te vas a morir de un paro Brillo como luz de faro rompo cuando me preparo Tú suenas charro contigo no me embarro Yo soy una patana y tú vienes siendo un carro Yo, ok yo entré de computado Se nota que tú estás medio asustado Boca de pecado Tú debiste de quedarte acostado Yo, si tú me topas va a morir electrocutado Yo te asoplo y con solo a soplarte yo te doy nocao Tú eres una escoria, maleante sin historia Yo lo dejo asombrado cuando ves mi trayectoria Yo sigo invicto, yo siempre canto victoria Yo soy como una pesebi, yo tengo cinco memorias Cinco memorias pero de cero giga O sea tu memoria es igual a la de una hormiga Grapeando tú no da la liga Yo soy un huracán, tú eres una casa de zinc Que hicieron sin vigas Y el ganador es según el público El divo en sí Aquel cotorra por caño Venga bañate Llegó el divo Deja el show Gracias por ver